Hoy en este video yo les voy a enseñar como realizar esta pequeña integral que tenemos aquí por medio de las dos fórmulas que les acabo de poner aquí tengo que aclarar que para ustedes resolver una integral tienen que saber que fórmula se va a utilizar porque las fórmulas son las guías para resolver los ejercicios integrales entonces lógicamente yo ya tengo preparadas las fórmulas pero ustedes en dado caso que tengan una integral tienen que buscar una fórmula que se adecue o que sea parecida a la estructura del ejercicio ¿a qué me refiero? bueno miren, por ejemplo en este caso la A puede ser el número 3 la A significa la constante cuando es una fórmula entonces aquí el 3 es la constante y el DX que tenemos aquí sería todo esto que tenemos aquí de X cuadrada de X este es el DX y este constante sería el 3 entonces ¿qué nos dice la fórmula? ¿por qué digo que es una guía para resolver? porque la fórmula nos dice que esto debe quedar acomodado así o sea que esto tenemos que acomodarlo acorde a la fórmula en sí primeramente ¿qué vamos a hacer? bueno miren, vamos a acomodarlo de como está en esta forma la A viene siendo 3 entonces dice que la A se saca hacia afuera de la S si se nota aquí entonces tenemos que poner el número 3 fuera de la S de integral luego el DX va a quedar dentro de aquí para integrarse eso significa que vamos a poner DX aquí dentro DX viene siendo X cuadrado de X aquí en este ejercicio ya tenemos listo eso ahora vamos a utilizar ya quedó así vamos a utilizar la fórmula número 2 ¿por qué? porque esta ya cambió el ejercicio digamos que transformamos el ejercicio en otro y así quedaría el ejercicio conforme a esta fórmula no sé si noten que la X está elevada a un exponente N bueno pues aquí la X está elevada a un exponente que ya tiene su cifra, su número entonces X a la N en este caso bajamos el 3 X a la N tiene que quedar acomodado de esta forma dice X a la N de X es igual a y tenemos que acomodarlo conforme está aquí entonces la X cuadrada vamos a ponerla aquí X cuadrada más 1 X a la N más 1 entre N más 1 sabemos que N es 2 N viene siendo el exponente entonces N es igual a 2 y aquí dice que N más 1 pues 2 más 1 y abajo N más 1 pues 2 más 1 y después resolvemos esta ¿de qué forma? así X 2 más 1 ¿cuánto quedaría? X al cubo entre 2 más 1 es 3 ¿ok? de esa forma se resolvería aquí no termina tenemos que hacer otra cosa más estos números el 3 y el 3 es una división 3 entre 3 ¿cuánto quedaría? pues esto es igual a 1 y este se multiplica por el X al cubo por lo tanto la respuesta a esta integral es X al cubo porque es 1 por X al cubo X al cubo y ponemos el más C entonces esta sería la respuesta a este ejercicio de integrales si les gustó este video denme like para yo poderles ayudar mucho en las integrales espero yo haberles bien explicado todo esto de las integrales paso a paso detalle a detalle para que a ustedes no se les pase nada y pues espero que yo pueda ayudarles realmente y si quieren un video acerca de por qué se pone el más C déjenme en los comentarios para yo ayudarles y explicarles el por qué se pone más C al final de las integrales nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!